Música Presentamos Paramonga al Día Programa de Agroindustrial Paramonga Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Paramonga al Día Este programa que es producido por Agroindustrial Paramonga Vamos a iniciar con el segmento de Agroindustrial Paramonga Informa En el te vamos a enseñar como puedes convertir una botella de un litro de alcohol de 96 grados marca Paramonga a 70 grados para que puedas utilizarlo como desinfectante Además te mostraremos la apertura de buzones de sugerencia que forman parte de nuestro programa de educación y manejo ambiental PAMA Y finalmente te mostraremos de que consistieron las ofrendas que dimos en la novena en honor a la Santísima Virgen de las Mercedes Así que empezamos Música Agroindustrial Paramonga Informa Música 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 Buenos días, mi nombre es Patricia Carras García Rojas, analista de laboratorio en esta empresa Agroindustrial Paramonga El día de hoy aprenderemos a preparar alcohol de 70 grados a partir de alcohol de 96 grados Música Tenemos con este tipo de materiales Tenemos una jarrita medidora, ¿no? Las jarritas medidoras vienen graduadas en litros, en mililitros y en espillas en onces Para la preparación tenemos el alcohol marca Paramonga, alcohol puro de 96 grados Música Empezaremos con la preparación de nuestro alcohol de 70 a partir del alcohol de 96 Tenemos nuestro alcohol marca Paramonga, alcohol de 96 grados Vamos a transferirlo a la probeta Como ya les había mencionado, en casita tenemos nuestra jarrita medidora Y eso es lo que podemos usar Entonces voy a proceder a vaciar el alcohol Música Ya, este, transferimos el alcohol a la probeta de un litro Ahora vamos a transferir el agua, ¿no? Vamos a necesitar 171 mililitros de agua Esto lo voy a transferir el agua Música Música Allí vamos a hacer un aproximado de 371 mililitros de agua Ahora procederemos a realizar la mezcla, ¿no? En este vaso Bueno, nosotros ya lo tenemos codificado como alcohol de 70 Pero ustedes, como ya se les ha mencionado Lo van a hacer en sus casitas, en su jarrita o en un recipiente, ¿no? Acá tenemos el alcohol, un litro del alcohol de 96 marca Paramonga Vamos a transferirlo al vaso Y ahora seguiremos con el segundo paso, que es el agua Vamos a transferir el agua Esta mezcla, vean vos, nos da un alcohol a 70 grados, ¿no? Y vamos a tener como resultado final, un litro, 371 mililitros de alcohol Música Bueno, ahora que ya contamos con la mezcla Vamos a proceder, ¿no? A medirle nosotros aquí en el laboratorio Nuestro grado alcohólico Para que ustedes tengan la certeza de que esta mezcla que hemos hecho está a 70 grados Nosotros vamos a usar un equipo, un instrumento de medición Que es el alcoholímetro, ¿no? Para que ustedes puedan tener la seguridad de que su alcohol está a 70 grados Música Lo llevo al ras para poder observar mejor el grado alcohólico, ¿no? De nuestra preparación Música Nuestro alcohol está a 70 grados Música Como hemos podido observar, ¿no? De una manera muy sencilla de preparar el alcohol a 70 grados Bueno, y como último, pues aconsejarles, ¿no? Que sigan cumpliendo con el protocolo de seguridad Que es la desinfección de las manos Cuando salimos de casita a la calle, pues, ¿no? Al regresar, este... Cambiarnos la ropa, ¿no? Desinfectar los zapatos Desinfección de manos El uso de mascarillas Y protectores faciales, ¿no? Y al ingresar a la casita puedes usar, ¿no? Para la desinfección de las manos Nuestros calzados Nuestro alcohol, ¿no? Y, este... Y así poder, ¿no? Este... Cuidarnos entre... Entre todos, ¿no? Para evitar así el contagio Y esta... Y este virus que nos está atacando Pues, ¿no? Se siga... Se siga propagando Música Música Guaito Se dio la apertura del buzón de sugerencia O sea, es un presente y una recurrente De la mostraría de guaito Estamos colocando acá Y no se encuentre ninguna sugerencia Tocando, observación O reclamo Música Música El día de hoy Se está realizando la apertura De los buzones de sugerencia Los cuatro puntos que tenemos La puerta uno Que es en Paramonga Acá en El Milagro En Cerro Blanco Y en Guaito Estas aperturas Están retomando nuevamente Después de casi Cuatro o cinco meses Precisamente por ese tema De la pandemia Nosotros lo habíamos dejado en pausa Pero ahora ya estamos volviendo A retomar Obviamente con todas las medidas De seguridad que corresponden ¿No? Es por eso que estamos invitando Usualmente Solamente a un representante De comunidad En este caso De juntas directivas O alguna autoridad De cada punto En el que nosotros Hacemos las aperturas Ahora solamente estamos invitando A una persona Por esto de la pandemia Pero lo ideal Es que estén presentes Precisamente para que El proceso se lleve a cabo Con toda la transparencia Del caso Sabemos que en el buzón De sugerencia Ellos pueden dejar Pues sus reclamos Sus sugerencias Alguna Alguna observación Que tengan Etcétera Y estos documentos Se dan lectura En presencia De la población Agradezco siempre A la empresa A la industria Paramonga Porque nos apoyan De manera continua Con el sostenimiento De nuestro Comedor parroquial Y en este año Que estamos celebrando Ya las novenas En honor a nuestra Santa patrona Virgen Mercedes También el día De su novena Se han hecho presente Con esto nativo De arroz Leche Aceite Fideos Y todo lo que Ustedes pueden ver Aquí De verdad Muy agradecido Porque nos permite A nosotros Seguir apoyando A la gente De nuestro Comedor parroquial Que Dios bendiga Siempre la labor Que realizan Y mucho ánimo Y éxito En todo su trabajo Y bueno Primero para informar Y agradecer El apoyo Que la empresa Nos ha brindado Estas dos oportunidades El viernes pasado Nos apoyaron Con un camioncito Para poder trasladar Diecisiete chanchos De la ciudad de Barranca Acá para Mongalcamal Donde han sido Sacrificados Y entregados A las diferentes Comunidades De nuestro distrito El día de ayer También Nos han apoyado Con la movilidad Para transportar Nueve chanchos Que justo ahora Hemos acabado De repartir Entre las comunidades Que no habíamos podido Socorrer La semana pasada En total Han sido Veinticuatro chanchos Que hemos repartido Entre la población De Paramonga Agradezco nuevamente Entonces a La empresa agroindustrial Paramonga Por apoyarnos Con el transporte Con el camión Para trasladar Estos chanchos De Barranca Acá en la ciudad De Paramonga Agroindustrial Paramonga Informa No te muevas Porque ya venimos Con más Porque esto recién empieza Espacio publicitario Los tiempos cambian Nosotros Continuamos innovando Con nuevos productos En nuevos mercados Y manteniéndonos A la vanguardia Gracias Al aporte De cada miembro De nuestro equipo Quienes son Nuestra principal motivación Para seguir adelante Con el objetivo De ser La compañía líder En el sector azucarero Hoy Todos somos Agroindustrial Paramonga Y después de 19 años Nos renovamos Este Es el fin De una década Y el inicio De otra Que se escribe Con P de Perú P de Patria P de Pasión P de Paz P de Paramonga Síguenos En nuestra cuenta De YouTube Arroba Agroindustrial Paramonga En Facebook Agroindustrial Paramonga SAA En nuestra página web www.agroparamonga.com En LinkedIn Agroindustrial Paramonga SAA Ya estamos de vuelta Y ahora veremos Nuestro segmento De protegiéndonos Del COVID-19 En el te vamos a recordar El protocolo De bioseguridad Que debes cumplir Al momento de ingresar Y salir de la zona industrial Además tenemos Una entrevista Con la nutricionista Nilsa Ibarra Ella nos va a decir Cuáles son los alimentos Que debemos consumir Dependiendo Nuestra edad Nuestro peso Y también Nuestras actividades diarias Y finalmente Te tenemos Un testimonio De una colaboradora nuestra Que también fue un caso Confirmada COVID Ella nos va a contar Cómo fue su experiencia Y nos va a invitar A reflexionar Para seguir cuidándonos Y no bajar la guardia Todavía no podemos hacerlo Así que te dejo Con el segmento De protegiéndonos Del COVID-19 Sigue estos pasos Al entrar Y salir de la empresa Mi protección Y salud Dependen también De ti Para ingresar A la zona industrial Debes Uno Mantener puesta La mascarilla Como medida preventiva Y de seguridad Sanitaria Dos Mantener la distancia Entre tus compañeros Puedes guiarte De los círculos amarillos Ubicados en la vereda exterior De la puerta uno Y de las líneas amarillas En el piso Tres Marcar y pasar el molinete Sin tocarlo con las manos Cuatro Desinfectarte los zapatos En el tapete Del entrada Cinco Desinfectarte las manos Con alcohol Seis No olvidar Que se te tomará La temperatura Con un termómetro Láser Siete Ir al servicio Higiénico De tu área Y lavarte las manos Con abundante agua Y jabón Por un mínimo De veinte segundos Antes de iniciar Tus labores Al salir de la zona Industrial Debes Uno Mantener puesta La mascarilla Como medida preventiva Y de seguridad Sanitaria Dos Mantener la distancia Entre tus compañeros Puedes guiarte De las líneas amarillas En el piso Tres Al llegar a la garita Debes desinfectarte las manos Antes de pasar por el molinete Cuatro Ahora sí Puedes marcar tu salida Y pasar por el molinete Sin tocarlo con las manos Muy bien Nos encontramos En el segmento De protegiéndonos del COVID Esta mañana Tan bendita Y tan agradable Aquí en Paramonka Siempre viendo Y pensando En los colaboradores De AICTA En primer lugar Vamos a hablar Algo general Sobre los alimentos Y bien es cierto Todos en la familia AICTA Estamos contando Con gestantes Con los niños Los niños Niños muy pequeños Y también los adultos Y los adultos mayores Voy a hablar Algo general Nada más Para entendernos De que La nutrición En la gestante Parte también Fui en punto principal El que tiene que consumir Los alimentos Pusos en hierro Para que no baje Su nivel de hemoglobina Tenemos a los alimentos Como el calcio Que viene a ser La leche El queso El yogur O también Todo lo que tiene Óptimos En lo que es El brócoli Y las coles Y en cuestión De los niños Estamos también Viendo que En estas últimas Etapas Que estamos pasando Con esta pandemia Se está dejando Mucho El tema De la anemia También en los niños Entonces profundizamos Invocamos A la familia AICTA Que tengan mucho En cuenta Los signos Y síntomas Que hay con los niños El cansancio La irritabilidad Que se han vuelto Más llorones Tienen dolor de cabeza Tienen problemas De palité Están con poco apetito Y duermen bastante Puede ser ya Que pueda tener Su problema de anemia Entonces para ello Tenemos que replantear Los desayunos saludables Los desayunos saludables A base de pan Con sagrecita Pan con huevo Puede ser atún También podemos iniciarle Papillas de hígado Entonces priorizar con ellos Con las frutas Y verduras Para que asimilen Su cantidad de hierro Que tiene que ver En forma diaria Pasamos A los niños Con bajo peso Y bien es cierto Hay niños Que están inactentes Muy aparte Que no están ganando peso Incrementarlos Los niveles De frutas Y verduras Sobre todo De frutas Para que aumente El apetito En ellos Hay que profundizar Darle bastante Menestras Darle huevos Atúnes Darle bastante Lo que viene a ser Yucas Camote Ocas Papas Para que pueda ganar peso Estamos hablando de peso Acá entramos a tallar En el caso Nosotros Los adultos Estamos en toda la población Macro Estamos con el tema De las prácticas De un estilo De vida saludable Y mucho Ayer nos tenemos En cuenta En que nosotros Debemos comer Nuestras cinco Cinco comidas al día Y para nosotros Llegar nuestras cinco Comidas al día Tenemos que también Tener cuidado Con los grupos De alimentos ¿Dónde están los grupos De alimentos? Lo vemos a nivel De todo lo que es Alimentos de origen Animal Todo lo que son Los lácteos Las grasas Los cereales Los cubérculos Y también las Memetras Y a esto lo llamamos Acompañado Con las frutas Y las verduras Si bien es cierto El consumo de frutas Y verduras Deben basarse A tres porciones De frutas Con dos porciones De verduras Entonces La práctica De los adultos En el caso De nosotros La familia Ahí está Que está en esta edad En este tope De adultos Empezamos De ocho años Adulto joven Hasta los sesenta El adulto Y de sesenta En adelante El adulto mayor Nosotros tenemos Que ver Que tenemos Que elegir Los puntos Principales Elegir El alimento Principal Para nosotros Está basado A los cereales Y verduras Menestras Gratas Lácteos Alimentos De origen De origen Tenemos Los azúcares Que también Que también Son importantes Los azúcares No decimos Que los azúcares No dejan De ser importantes Son muy importantes Pero dependiendo Mucho La cantidad Que yo voy a adicionar Al momento Que voy a consumir El azúcar Todo tiene Cierta cantidad Y con moderación Vemos a las frutas A las verduras Que también Forman La parte Principal Todo esto Es que voy a tener Una buena El agua El agua Es parte De nuestra vida Y es cierto El cuerpo Está formado Más del 70% De agua Nosotros debemos Consumir agua El agua Es el pediculo De transporte Que nos va a ayudar A nosotros A mejorar Nuestro sistema Ahora Siempre lo hemos manifestado No necesariamente Tiene que ser Agua Agua Puede ser un refresco A base de naranjada Limonada Pueden ser Este De manzana Diferentes tipos De fruta O la uita De piña Que es muy buena También Exactamente Como le decimos Siempre el agua De piña Pero Recordemos Ya estamos Ya fomentando Los estilos De vida Nosotros tenemos Que recomendar Que también Va de la mano Con el ejercicio Ahora Que estamos En estos momentos De prácticamente De un aislamiento Que tenemos que cuidarnos Que no podemos salir mucho Está bien Pero eso no impide A que nosotros Realicemos Nuestros ejercicios 30 minutos De forma diaria Así como Estoy en casa Estoy en el trabajo También tengo Mi actividad A movilizarme A estar en contacto Con la naturaleza Salir Pero es importante Este punto principal De la actividad Actividad Solamente moverte 30 minutos Con diferentes formas O estilos Que le guste Es parte De que el cuerpo Va a quemar Su calor Y aquellas personas Que tienen Ya personas adultas Que tienen un problema De bajo peso ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tengo bajo peso Obviamente Que tengo que darle duro A la avena Darle duro A la quinoa A la cuicha Desayunos saludables Porque un café Un té Unas instituciones No me va a dar La energía necesaria Para yo poder rendir Estamos hablando De que siempre A la jornada laboral Yo tengo que ir Bien alimentado Para poder Para poder rendir Y siempre demostrando Que hay frutas Las frutas Van a ser parte De la vitamina De cada colaborador Yo no les pido Frutas caras Sino frutas económicas Al igual al almuerzo Que nunca falte La menestra Como le digo Estamos hablando De personas Con bajo peso Tramos al punto Del sobrepeso Y la obesidad Entonces Esa es la parte Finencial De que tenemos Que explicarnos Ahora ¿Cuáles son los síntomas? Las dificultades Que puede haber Fíjense Que las calorías No pueden excederse Más de 1.800 calorías Y la mayoría De las personas Ya estando En sobrepeso Estando en un problema De obesidad Están poniendo Más de 2.500 2.800 calorías Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Mi cuerpo Ya no pide Este Ganar Ganar peso Mi cuerpo pide Mantener mi peso Equilibrar mi peso Y empezar A bajar de peso Lentamente Pero seguro ¿Cómo podemos hacer Para empezar De pronto Si hay una persona Que tiene sobrepeso Obesidad ¿Qué es lo que debería Ella o él De pronto Minimizar sus raciones? ¿En qué tipo de Incluso? Acá lo que tenemos Que ver es Evitar mayormente Los signos Y síntomas Y uno de los puntos Principales Es que las personas Que tienen sobrepeso O no Obesidad Tienen la dificultad De dormir No tienen muchas ganas De dormir Muchos Tienen aumento De la masa grasa Estos problemas Van a seguir en aumento Pero van a seguir en aumento Si las personas No cambian De estilo De vida Entonces Vamos al punto De que no debemos Dejar de comer Acá Nunca se ha Puesto Como dice Estela de juicio Puesto de que Tú tienes que dejar de comer Para que bajes de peso No Acá lo que siempre Se le ha recomendado Y se le ha impartido A la familia de Aiza Es mejorar Los desayunos Bajar la cantidad Del pan Si se comía Cuatro panes Cinco panes Un sol de cachitos Pues ya no Tienes que comerte Solamente Dos panes Comerte un pan Nadie le quita Que no comas Sino que baje La cantidad En estos tiempos Tenemos que Incluir a la falda Incluir a la aceituna Porque son grasas Saludables Que nos van a ayudar Al cuerpo Entonces No vamos a dejar De comer Para nada Vamos a comer Pero vamos a mejorar La cantidad Es cuestión De acoplar El modo De alimentos Que tengan Dentro Dentro De la familia No es solamente Que yo le impongo Eso tienes que comer No Este acuerdo A la parte Familiar Mucho tiene que ver A los hábitos De la familia Pero siempre Recomendando Que hay alimentos Que nos van a ayudar A mejorar Y en la noche Algo de verduras Que puede ser de verduras Y que eso le hemos recomendado Tenemos al Tenemos al Tenemos al Tenemos a la caigua chilena Caigua del país Tenemos a todo lo que es El trócol Tenemos el frijolito nacido Tenemos un montón De variedad de verduras Para que pueda dar Todo La parte De una buena digestión Nosotros tenemos Que más Cardio Entonces ¿Qué es lo que va a ocurrir Con todo este problema De su depresión Y obesidad? No va a llevar A la diabetes No va a llevar A un problema De hipertensión Nos va a llevar A un problema De osteoporosis Nos va a llevar A un problema Ahorita Del COVID El COVID Está atacando Más a las personas Con problema de peso ¿Y por qué? El problema de peso Siempre ha sido un problema Lo que quizás No lo vimos De otra manera Hemos visto Pasmado Como algo normal Algo natural Algo que Como prácticamente Estar gordito Es el que está sanito No No es así Tampoco Es porque está Súper enfermo No La obesidad Es una inflamación La persona Con obesidad Está inflamado ¿Y qué necesita Esa inflamación? Mejorar Porque sí se puede Cambiar Sí se puede Todo es cuestión De control Aquí tenemos Dentro de la familia Tenemos los adultos mayores Ya las personas Que ya prácticamente Familia EPSA Que ya se jubiló También Forma parte De una parte Muy importante Que están en casita Descantando con los hijos También darle una buena Alimentación A base de qué? De huevos Sancuchados A base de lácteos Bajos en grasa A base de pescados ¿No? Y sobre todo Todo lo que tenga que ver Con alimentos Naturales Como tiene que ver Con los cereales Antí Todo lo que es Tino Esa es lo principal Lo que mayormente Podemos abordar Es esta parte De lo que es La alimentación La alimentación En general ¿No? Que sí se puede Que sí se puede Haberse Cambio ¿No? Y que sí se puede Cambiar Ha estado súper interesante La información De nosotros Brindado en el chat Buenos días El día de hoy Nos estamos acompañando Con Evelyn Y Gus Quizá Acero Evelyn Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Rosalinda Gracias Muy bien ¿Ya mucho mejor? Sí Muchísimo mejor Ella también Ha sido afectada Por el COVID-19 Ella nos va a contar Y nos va a dar Conocer su testimonio Evelyn Por favor Cuéntanos ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? En Senna Me parece que Empecé a sentir Ciertos síntomas El tema de la pérdida Del gusto Y el olfato Me hicieron la prueba Y salí positivo Pues ¿No? Y bueno Se cumplió todo el protocolo Yo pasé a aislamiento Y básicamente Todo Fluyó Creo Porque tampoco Tuve mayores síntomas Al principio Sí Debo admitir Que me asusté Un poco Pero ya A medida que pasaban Los días Como no tenía Mayor complicación Pues Pues traté De sobrellevarlo De la mejor manera No ¿Tu aislamiento? ¿Tú qué hacías? Cuéntanos Por ejemplo ¿Cómo fueron tus días de aislamiento? Yo sí puedo dar testimonio Que Lo que más afecta Quizás a las personas Que estén con el COVID Es el tema Es el tema del aislamiento Te genera una situación De mucho estrés Yo de hecho Al principio Sí me puse a leer Pero posteriormente Tampoco ya no pude Porque Sí Sí me generaba estrés Y eso sí me di cuenta Sin embargo Yo estuve apoyando También con el tema Hasta ahora Con el tema De los monitoreos A los trabajadores Yo tenía un determinado Grupo de personas A las que A las que monitoreaba Cuando a mí me consultaron Si es que podía apoyar Con eso Inclusive cuando pasé A aislamiento Yo dije que sí Que sí podía Porque definitivamente El COVID A lo menos a mí No me puso En una situación Quizás Este En la que no pueda Hacer nada No todo lo contrario Y pues Era muy reconfortante Conversar todos los días Obviamente Los trabajadores A quienes monitoreaban No sabían Que yo estaba también En aislamiento Y en situación de COVID Pero era reconfortante Conversar con ellos Todos los días Nos encuentra de todo Realmente Y muchos de ellos Pues te responden Con el mejor ánimo Sí señorita Yo estoy bien He amanecido bien Todavía estamos Estamos bien de salud Entonces Es como que Ellos también Sentían muchísima gratitud Por lo que nosotros Hacíamos Y ahí Encuentras también Un soporte ¿No? ¿Y a ti alguien Te monitoreó? Sí, sí, sí También la señorita Hilda Estuvieron muy pendientes A que yo tuviera Alguna necesidad Quizás alguna complicación Alguna molestia ¿No? Y pues Era también Muy bueno Saber que alguien Estaba pendiente De ti Más en esas circunstancias ¿No? Sí, sobre todo Que como tú indicabas Tú eres de Lima Y estabas sola Y son Han sido realmente Momentos bastante difíciles Sí, la verdad es que sí Nosotros Bueno, Daniela La compañera que trabaja Acá con nosotros Sabe Desde Yo me acuerdo Que no viajé en febrero Y en marzo Se vino la pandemia Tampoco había podido viajar ¿No viajaste? No ¿Y no has viajado hasta el momento? No ¿Más de medio año? Sí, yo más de medio año En estos tiempos La familia es la que está Más cerca de ti, ¿no? De repente No físicamente Pero anímicamente Son los que te están llamando Te están whatsappeando O sea, estamos siempre Con la familia Sí, sí, sí Eso es cierto Eso es cierto No puedo negar también El raspado que he tenido De parte de mi familia Mi mamá Mis hermanos Siempre han estado pendientes Preocupados Al principio Yo no les quise comentar nada A lo menos a mi mamá Porque se preocupa demasiado Mientras estén ellos con nosotros Ahí sea De lejos Con una palabra Eso es muy importante El apoyo, sí Es cierto Evelyn Trabaja en el área De relaciones comunitarias Es por eso que ella Tenía que quedarse Porque como ustedes saben El trabajo con la comunidad Nunca Se quedó en estambar Ha continuado ¿Verdad? Así es De hecho Nosotros Desde el principio Ha sido también Un poco complicado Porque si bien es cierto Al menos mi área Igual ustedes Que estamos tan conectados Con población Pues vernos En una situación Pandémica Ha sido muy Muy duro Para nosotros Nosotros vemos Realmente Cuál es la situación Quizás de las familias Conocemos las realidades No solamente de aquí De los De los asentamientos De aquí de población Sino también Sino también De anexos De que Es cierto Que el COVID No actúa Quizás De la misma forma No tiene el mismo Efecto En todas las personas En todos los organismos Pero creo que La actitud misma Que todos tenemos Frente a la vida No sabemos realmente En qué momento Puede llegar otra pandemia Más letal Y simplemente Arrasar con todos Y muchas veces Nosotros actuamos Pues Funciona A cosas tan superficiales Que en el momento En el que Tu vida Se está definiendo No cuentan mucho Siempre hay que Hay que expresar Quizás lo que sentimos Y tenemos a nuestros seres Queridos de cerca A hacerles llegar Nuestros sentimientos ¿No? Hacerles saber Cuán importantes Son para nosotros Y con la vida En general Con las personas Que nos rodean En general Creo que Este Hay que obrar bien Porque eso Finalmente siempre Va a ser Recompensado Siempre va a regresar Y también Dar el ejemplo De las cosas positivas Que se puedan hacer Siempre el positivismo Adelante Así es Bien De esta manera Hemos conversado Con Evelyn En Gústiza Ella es de Relaciones Comunitarias Y con su testimonio Muy buenos días Permiso Agroindustrial Paramonga Separados para protegernos Juntos Para abastecer Al Perú Protegiéndonos Del COVID-19 ¿Qué es lo que debemos tener Para protegernos Del COVID-19? En este caso Muy aparte De también Continuar Lavándonos las manos Con frecuencia Colocarnos las mascarillas El protector facial Si en caso Utilizamos el transporte público Y sobre todo Respetar la distancia social También tenemos que recordar Que no es un momento todavía Para reunirnos Con nuestros familiares Con nuestros amigos Para de pronto Quedarnos más tiempo Del que debemos Quedarnos Fuera de nuestra casa Así que yo los invito Desde aquí A continuar practicando Las reglas de oro Por así decirlo Que es la mascarilla El protector facial La distancia social Y seguir lavándonos Lavándonos las manos Con mucha frecuencia Y no olvidar Que siempre Con agua Y con jabón Así que Vamos a cerrar Este segmento Y vamos a ir A una pequeña pausa Pero ya regresamos Con más No te puedes despegar De este programa Porque está muy interesante Vamos a una pausa Espacio publicitario Es un mecanismo De comunicación Entre la empresa Y la comunidad Que forma parte Del plan de participación Ciudadana Contemplado en nuestro Programa de adecuación Y manejo ambiental ¿Sobre qué se puede escribir? Se puede escribir Sugerencias Consultas Opiniones Y reclamos En torno a las actividades De nuestra empresa ¿Qué se puede utilizar? Puedes utilizar Los formatos disponibles En las oficinas De cada administración En Agroindustrial Paramonga Y en las municipalidades De Paramonga Pativilca Y Huaito También Puedes utilizar Papel en blanco Y depositarlo En cualquiera De nuestros buzones De sugerencias Ubícalos En Huaito Oficina de Administración 1 de Aipsa El Milagro Oficina de Administración 2 de Aipsa Cerro Blanco Oficina de Administración 3 de Aipsa Paramonga Puerta 1 De Aipsa Agroindustrial Paramonga Separados para protegernos Juntos Para abastecer Al Perú Ya estamos de vuelta Y ahora les voy a presentar El segmento De Cambiando Vidas Tenemos una entrevista Bastante interesante Con Carmen Ríos Rosales Quien es supervisora Del Departamento De Hostelería Pero también es becaria Del programa De becas integrales De Euroindustrial Paramonga Ella estudió En el Instituto Condoray en Cañete Y a continuación Nos va a contar Cómo ha sido Esta experiencia Cambiando Vidas Nos encontramos Ya en nuestro segmento Cambiando Vidas Y en esta oportunidad Vamos a conversar Con Carmen Ríos Rosales Ella también ha sido Becaria De Agroindustrial Paramonga Y actualmente Se desempeña Como Supervisora Técnica De Hostelería Carmen Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Rosalinda Bienvenida a nuestro programa Y nos gustaría Que nos cuentes Cómo era Condoray El instituto Donde estudiaste Bueno El instituto Donde yo estudié Se encontraba En Cañete Pertenece a la obra Del Opus Dei Entonces El estudio Iba muy de la mano Con La formación espiritual Que nosotros tenían Tuve la oportunidad De ser una de las Beneficiarias De las cuatro becas Integrales Que ofrecía La empresa Ipsa Entonces Esa oportunidad Me permitió Mi crecer Profesionalmente En el instituto Condoray Nosotros estudiamos Tanto la parte Teórica Como la parte Práctica Estudiamos Prácticamente Todo el día Desde las ocho De la mañana Hasta las siete De la noche Aproximadamente Un día En el instituto Condoray Era Bueno Nuestro día Comenzaba A las seis De la mañana Nos despertábamos Pues a hacer Las labores De limpieza De nuestro propio De nuestra propia Habitación Luego Íbamos A una Breve Una pequeña Misa Una misa Diaria Que ofrecía El mismo Internado Luego De la misa Nosotros Nos realizábamos Para poder Ir al Instituto Como te mencionaba En el instituto Nosotros hacíamos Nuestros estudios Tantos teóricos Como prácticos En las mañanas Era la parte Teórica Y por las tardes Era la parte práctica En el mismo instituto Porque el instituto Contaba con toda La infraestructura Para poder Nosotros Ganar experiencia Cuéntame En hostelería ¿Qué cursos Por ejemplo Enseñan Y cuál era El curso Que te gustó más? Lo que me agradó Más Fue el tema De El tema De alimentos Y bebidas Que Compete Todo lo que Es restaurante Y bueno La parte De Alojamiento Que corresponde Al servicio A la hospitalidad El que actualmente Yo ejerzo Dentro de la empresa Estás ejerciendo Actualmente En hostelería Y precisamente Hay cambios Muy profundos Que se han dado O son Cambios muy someros Que se han dado Ahora por la nueva Normalidad Del COVID-19 Carmen Cuéntanos un poco Debido a la coyuntura Nosotros hemos tenido Que adaptarnos Implementando Los protocolos De bioseguridad Para poder Garantizar A nuestros colaboradores La seguridad Y poder Garantizarle A nosotros La confianza Al momento Que ellos Retornan A la empresa Carmen ¿Te cambió la vida Estar en Agroindustrial Para Manga? Sí Realmente Sí Y agradezco Mucho a la empresa Por haberme dado La oportunidad De iniciar Mi Mi carrera Profesional Bueno Y además Actualmente Vengo Complementando Mis estudios Técnicos Con los universitarios Y ya Dentro de muy poco Ya termino Y seguir creciendo Seguir creciendo Tanto en conocimientos Como De forma espiritual Carmen Al ingresar A Agroindustrial Para Manga ¿Qué es lo que más Te llamó la atención? Cuando yo ingresé A A la empresa En realidad Yo ingresé Haciendo Mis prácticas Mis prácticas Profesionales Y En el 2017 Fui contratada Por mi empresa Las personas aquí Son muy amables Todos los profesionales Que yo he conocido Han sabido aconsejarme Han sabido orientarme Agradezco mucho Por ejemplo A la señorita de Beidalgo A la arquitecta Brenda Cofuera Quienes han sido Usares muy Incluyentes En mí Y quienes han sabido Orientarme Y quienes han sabido También Enseñarme Definitivamente Tú ingresas En el 2017 Cuando llegue El Guayco Para Manga Y luego El 2020 Mira Estás teniendo Una pandemia Que quizás Otros Nos lo han pasado Y tú Siendo tan joven Estás en una En un área En donde brinda Un servicio Y en donde Mucha gente dice Gracias a la hora De irse Y se va con una sonrisa Muy agradecidos Por la atención Que se le ha brindado De alojamiento ¿Cómo tú te sientes Luego de haber estado Tanto en el Guayco En una temporada Que se trabajó Arduamente Porque tu área Trabajó duro Y actualmente En pandemia también Sí Efectivamente Son dos Dos situaciones En las que nosotros Pese a las dificultades Nos ha tocado Pues brindar Un servicio A los colaboradores Para que ellos Se sientan pues Bien Para que se sientan cómodos Pese a las restricciones Que han habido En su momento Y que aún hay todavía Nosotros seguimos Dando lo mejor De cada uno Para poder Cumplir con el objetivo Bien Carmen Realmente es interesante Esta labor que realizas ¿Nos puedes tú Ahora dar Una recomendación Para la población Como tú estás a cargo De estos centros De alojamiento ¿Qué recomendarías Tú a la población En estos tiempos De pandemia? Yo hago un llamado A la población Para que Siga los consejos De bioseguridad Del gobierno ¿No? El uso De las mascarillas El lavado constante De manos La desinfección Del calzado Cuando ingresas A tu vivienda La desinfección De todo aquello Que hacemos compras Antes de ingresar A la casa Poder desinfectarlo Y el uso Y el uso Del protector Facial En caso de que Nosotros Estalicemos Algumbría Lo que significa Que no podemos Bajar la guardia Porque todavía El COVID-19 Está acá Con nosotros Muy cerca ¿No? Así es Bueno Vemos en las noticias Del día a día Que la gente Ya se siente Un poco Más confiada Sin embargo Recordemos Que todavía Estamos En Todavía estamos Con este problema Del COVID-19 Que las vacunas Están en prueba Entonces Todavía no hay que Bajar la guardia Debemos seguir Cuidándonos Y Seguir Protegiendo Muy bien Carmen Muchísimas gracias Por visitarnos Y estaremos En otro momento También conversando Gracias Gracias a ti Muy bien Bien amigos De esta manera Estamos terminando Nuestro segmento Cambiando vidas Buenos días Permiso Agroindustrial Para Monca Separados Para protegernos Juntos Para abastecer Al Perú Cambiando vidas Es muy interesante Conocer la historia De nuestros compañeros En este caso De nuestra compañera Carmen Ríos Y saber que Antes de llegar A la empresa Ella ha tenido Otras experiencias Y de pronto Ustedes que nos están viendo Pueden identificarse También con ellas Con alguna parte De su historia Muchas gracias Carmen Por participar En este segmento A continuación Vamos a pasar Al segmento De un día Como hoy En donde vamos A presentarte Qué actividades Realizamos En años anteriores En el periodo Del 12 de septiembre Hasta el 4 de octubre Hemos abarcado Otras fechas Anteriores A programas Que ya hemos emitido Pero esto debido A que este es El primer programa De octubre Y hemos querido Cerrar con todo Lo pendiente Para poder mostrarles Este día como hoy Así que los dejo Con este segmento Un día como hoy Un 6 de septiembre Del 2019 Se realizó La campaña De vacunación Contra la influenza Para todos Nuestros colaboradores Un 12 de septiembre Del 2019 Donamos contenedores Para residuos A los asentamientos Humanos Nueva Esperanza Planta Alameda Y La Unión Como parte De nuestro programa Del adecuado manejo De residuos Un 14 de septiembre Del 2019 En nuestro programa De visitas Recibimos a los alumnos Del quinto grado De secundaria De la institución Educativa Miguel Grau De Paramonga Ellos Conocieron nuestros Procesos En el cultivo De la caña De azúcar Un 18 de septiembre Del 2019 Recibimos a los alumnos De la escuela Técnica de Paramonga A través de nuestro Programa de visitas Para observar Y conocer Los procesos Que realizamos En los talleres De mantenimiento Y maestranza De la zona industrial Un 20 de septiembre Del 2019 Nos hicimos presentes En el 32º aniversario De la institución Educativa inicial Nueva Esperanza Con una hermosa torta Para compartir Entre alumnos Y docentes Un 21 de septiembre Del 2019 El Coro de Niños De Paramonga Ensayó con el profesor Javier Zúrico Director del Coro Nacional Y coordinador De nuestro programa De responsabilidad social Educando Un 26 de septiembre Del 2019 Realizamos monitoreos Ambientales En diversos puntos Del distrito Y en la zona industrial Como parte De nuestro programa De adecuación Y manejo ambiental PAMA Un 27 de septiembre Del 2019 Realizamos la donación Mensual de víveres Para el comedor De la parroquia Virgen de las Mercedes De Paramonga Un 29 de septiembre Del 2019 Nuestro Coro de Niños De Paramonga Acompañó en la misa Por las festividades De San Jerónimo En Pativilca Un día como hoy Vamos a hacer Un pequeño corte Pero no te muevas Porque ya venimos Con la parte final Del programa Vamos a una pausa Requerimiento laboral Nos encontramos En la búsqueda De Supervisor Técnico De Mantenimiento De Riego Tecnificado Ayudante Mecánico De Operaciones Operador de Tractor Operador de Bulldozer Auxiliar de Análisis Conductor de Unidades Pesadas Y Regador Para Ingenio En Guaura Si estás interesado Y cumples con los requisitos Postule enviando tu CV A selección ArrobaAgroParaMonga.com O comunícate al 9866-60927 O al 9866-45867 A través de una llamada O vía WhatsApp Para conocer los requisitos De cada uno de los puestos De trabajo Ingresa a nuestro Facebook AgroindustrialParaMonga SAA Únete a nuestra gran familia Síguenos en nuestra cuenta de YouTube ArrobaAgroIndustrialParaMonga En Facebook AgroindustrialParaMonga SAA En nuestra página web www.agroparamonga.com En LinkedIn AgroindustrialParaMonga SAA Ya estamos de vuelta Y vamos a conocer A nuestro entrevistado Para el día de hoy En el segmento De carreras profesionales En AIPSA En este segmento Lo que buscamos Es que conozcas Qué es lo que hace Cada uno de nuestros profesionales Dentro de la empresa En diversas áreas De la gerencia de campo De fábrica De logística De desarrollo organizacional De responsabilidad social De personal De legal En todas de manera general Espero no haberme olvidado De ninguna También de la gerencia De administración y finanzas Así que poco a poco Vamos a ir teniendo entrevistas Con muchos compañeros Con muchas compañeras Para que ellos también Te puedan contar Qué es lo que hacen En la empresa Así que nada Vamos a empezar Con este segmento Tenemos en esta ocasión A Andrés Méndez Anduesa Él es ingeniero químico Y es supervisor Del área de laboratorio Otro dato Es que él es De Venezuela Pero ya viene trabajando Con nosotros Muchos años Es un amigo Al cual yo lo quiero Mucho también Así que los dejo Para que puedan escuchar Esta entrevista A cargo de Daniela Vilches Carreras profesionales En la IPSA Buenos días Bienvenidos al segmento De carreras profesionales En la IPSA Nos encontramos El día de hoy Con Andrés Méndez Quien es ingeniero químico Y también supervisor Del laboratorio De agroindustrial para Monga Buenos días Andrés Buenos días El día de hoy Andrés nos va a comentar Un poquito acerca De su carrera profesional Y cómo esto le ha ayudado En el ámbito laboral Buenos días Andrés Coméntanos Cómo es que tú Escoges la carrera De ingeniería química Bueno Básicamente En mi educación Secundaria Tengo unos buenos profesores Y una profesora De química Que nos fue mostrando La trascendencia Que tenía la química En la vida diaria De nosotros Y lo importante que era Y al mismo tiempo El hecho De que no fuera Algo solamente De libros Sino El tema También de matemáticas También de diseños Entonces Me hizo sentir De que era una carrera Bastante trascendente Y me gustaba La idea De ese reto Y a grandes frascos ¿De qué se trata Tu carrera? Pues mi carrera Se trata de Comprender los procesos Por los cuales Se elaboran Muchos de las cosas Que consumimos En el día a día Conocer los procesos Productivos Y las variables Que las involucran Y cómo estas variables Afectan los resultados Entonces Es básicamente Conocer procesos Y controlarlos Y entonces Eso podría ser Lo que te apasionó A seguir ese rumbo Sí Sí Sin duda O sea Básicamente El poder Conseguir respuesta A las diferentes problemáticas Que se van dando Y utilizar estas herramientas Como la matemática La física La química Para poder Encontrar soluciones Era lo que Me gustaba O lo que me gusta De hecho ¿Cómo tu carrera Te ha permitido Desarrollarte En el ámbito laboral? Bueno En Venezuela He tenido la oportunidad De trabajar En la industria De jugos y bebidas Y pues allí También Mi carrera Me da muchas herramientas De cómo son La industria De los alimentos De cuáles son Las variables Que influyen Para obtener Finalmente Un alimento Inocuo Y entonces Bueno O sea Esta base De conocimientos De química Permite que tú Puedas controlar El proceso De fabricación De estos alimentos Entonces Básicamente Es un conocimiento Base Para poder Ejercer funciones Allí ¿Cómo ingresaste tú A trabajar A agroindustrial Para Monbo? Bueno Básicamente Había emigrado De Venezuela Y estaba En Lima Buscando oportunidades Laborales Saliendo adelante Desde lo que implica Empezar de cero Y bueno Empecé A tocar opciones En las redes sociales En páginas Que se dedican A las oportunidades Laborales Y Aipsa Tenía allí Algunas ofertas Para el puesto De analista De laboratorio Y bueno Tenía antecedentes De cargos Dentro de laboratorios Y tenía algo De experiencia Así que me animé A postularme Y me dieron la oportunidad Me dieron la oportunidad De venir acá De concursar Y eventualmente Confiaron en mí Y bueno Desde entonces Estoy con ustedes ¿Cómo comenzaste En Auroncial Puramonga? ¿Cuál fue tu línea De carrera? Como practicante Analista Bueno Este Conseguí la vacante De analista Cuando estaba en Lima Y concursé para ella Y me dieron la oportunidad De ser analista acá Y luego Posterior a unos Cuatro o cinco meses Se aperturó la vacante De supervisión En el laboratorio Y bueno Durante ese tiempo Ya yo había recaudado Conocimientos específicos De la industria Del azúcar Y también Mis conocimientos De los otros Trabajos que había tenido Entonces me permitió También concursar Ahora por esa vacante Y finalmente Bueno Igual la La conseguí Entonces Fui promovido A ser supervisor De laboratorio Desde entonces Estoy ejerciendo Supervisión ¿Cuántos años Ya vienes En Agroindustrial? Tengo ya Aproximadamente Tres años Tres años Un poco más ¿Qué aspectos De tu carrera Son los que más Utilizas a diario En tu trabajo? Bueno De mi carrera En específico Tiene una buena Preparación En laboratorios Y entonces Pues todo lo que Tiene que ver Con desenvolverse En un ambiente Como tal Es lo que más Utilizo Hago vida En el laboratorio Haciendo análisis Haciendo reportes Observando También Métodos Que ejecutamos Y entonces Ese conocimiento Que traigo De la academia Pues me ha ayudado Muchísimo Para desenvolverme En un ambiente Como ese También Los conocimientos De ingeniería Te permite entender Los procesos productivos Las variables Y también También me viene Muy bien Balances de materia También que se ven bien En la ingeniería química De entender Cómo Es la eficiencia Del proceso productivo También Lo veo acá En este proceso Y nos podrías contar Alguna anécdota Que tengas Bueno Para ser sincero Agroindustrial Me ha dado La primera oportunidad De ejercer un cargo Ya de supervisión De tener un personal A cargo Este Y es todo un reto Para mí Que Bueno No tengo hijos Que tengas que guiar A través de esto Pero bueno Los muchachos Han sido para mí Una experiencia De orientación Muy Muy importante Lo que me sucede mucho Es que Trato de recordarme De mis padres Y de las cosas Que ellos me decían a mí O cómo me iban orientando Para yo entonces También orientar A todos los que están Empezando allí O los conflictos Que se me dan Y tener conflictos Entre personales Y tener que llegar A una solución Con ellos Ha sido de lo más curioso En muchas oportunidades ¿Cómo crees Que tu vida profesional En el ámbito profesional Ha impactado a tu familia? Bueno Básicamente Creo que Que he podido Devolverles a ellos Un poco de felicidad En manera general De ver que Que su objetivo De formar a alguien Para la vida Y para poder desenvolverse Lo han ido alcanzando Este Así que Felicidad Desde ese punto de vista Y bueno Indudablemente Que apoyarles Desde Desde acá Con todas las necesidades Que pueden haber En donde están ellos Pues también Hoy en día Es mucho provecho Así que Que bueno Mi familia Mi familia Espero esté bien Por sentir Que han cumplido Con su objetivo De crear una persona Para la sociedad Bueno Para ya finalizar La entrevista ¿Qué consejo Tú le darías A todos aquellos jóvenes Que quizá Quieren ir por el rumbo De la ingeniería química? Bueno Le aconsejaría A todos estos chicos Que están buscando Esta clase de retos Esta clase De situaciones Donde hay que encontrar Soluciones A los procesos productivos Mantener eficiencia Manejar personal Y encontrar Soluciones efectivas Que hagan Salir adelante Los problemas Pues es una carrera Llena Llena de todo este tipo De situaciones Es una carrera Gratificante Por los retos Que tiene Y porque realmente Vas a conseguir La trascendencia En las soluciones Vas a encontrar Que realmente Tu trabajo Hace un impacto Verdadero En brindar una solución Bueno Andrés Muchas gracias Por tu entrevista Es así como nosotros Concluimos Esta interesante Entrevista Con Andrés Méndez Quien es Supervisor del laboratorio En la organización Para mundo Andrés ¿Trales algunas palabras? Bueno Finalmente Recordarle Que estamos Bueno En medio de una situación Bien especial De esta pandemia Y que No hay que bajar La guardia Mantener los cuidados Para evitar La contaminación Y cuidar Nuestra salud Así que bueno Mantener el empeño Nos queda poco Para salir de esto No hay que bajar La guardia Ya Agroindustrial Paramonga Separados Para protegernos Juntos Para abastecer Al Perú Carreras profesionales En la IPSA Acompáñenme a conocer Los contenidos Para el próximo programa En el próximo programa En Agroindustrial Paramonga Informa Te contaremos Sobre las mejoras En el área De envase Como parte De nuestros Constantes procesos De mejora continua En Protegiéndonos Del COVID-19 Te mostraremos El nuevo y amplio Comedor De la zona industrial También Te explicaremos Por qué Es importante Utilizar la aplicación Alerta temprana En Conociéndonos El párroco Del distrito Padre Pedro Briceño Nos cuenta Su labor Antes Y durante La pandemia Del COVID-19 En Cambiando vidas Conversaremos Con Osvaldo Villavicencio Becario De Valle Grande Y auxiliar Administrativo En la administración Uno De la gerencia De campo Todo esto Y mucho más En la próxima edición De Paramonga Al día Muy bien Hemos llegado A la parte final Del programa La verdad Es que Ha sido un programa Muy entretenido Con invitados Que muchos Conocemos Y de pronto Los que no los conocen Ahora Tienen esta ventana Para que puedan Conocerlos Agradezco mucho A todos Los que nos han apoyado Para poder hacer Esta producción Por darnos su tiempo Por su paciencia Y sobre todo Por su buena voluntad Para hacer Realidad este proyecto Muchas gracias A todos A los que han venido Participando En los anteriores programas Este ya es Nuestro quinto programa Y esperamos Que Ayudar Más que nada A sensibilizar En temas De coyuntura Que son muy importantes Y Diciendo esto Me quiero despedir Recordándoles nuevamente Que tiene que colocarse Su mascarilla Su protector facial Lavarse las manos Por lo menos 20 segundos Con jabón Y con agua Por favor Y siempre Siempre Respetar La distancia social Por favor Así que nada Mi nombre es Kiara Luján Los he acompañado Durante esta quinta edición De Paramonga al Día Y nos vemos el próximo domingo A las 10 de la mañana A través de nuestro Facebook De Agroindustrial Paramonga Del canal de YouTube O también Nos pueden ver En los canales De televisión local Que son Nectel TV El canal 6 Y Barranca TV En el canal 16 Muchas gracias Que tengan buen domingo Gracias por su sintonía A Paramonga al Día Un programa De Agroindustrial Paramonga De Agroindustrial Paramonga De Agroindustrial Paramonga De Agroindustrial Paramonga CC por Antarctica Films Argentina